Tres emprendedoras de San Antonio se cansaron de actuar de buena fe y escuchar excusas para el no pago de los servicios brindados para la constructora Faso, la cual de la noche a la mañana no contestó más teléfonos ni correos electrónicos. Todo comenzó con el inicio de las obras del nuevo hospital Claudio Vicuña y la llegada de trabajadores hasta San Antonio, quienes se hospedaban y recibían colaciones gracias a los negocios que tenían Carolina Verdugo, Angélica Acevedo y María Farías, quienes firmaron un acuerdo con la constructora Faso. Sin embargo, las deudas fueron acumulándose y de paso las evasivas por parte de la constructora a la hora de cancelar lo adeudado, lo cual a la fecha llega a un monto superior a los 25 millones de pesos. Carola Enrivero, hija de una de las afectadas, entregó antecedentes de este inconveniente por el cual atraviesan tres emprendedoras del sector de Barrancas en San Antonio. Nuestra denuncia, principal denuncia, es contra Maya de Faso, porque es contra Möller, porque ellos, encima haya que digan que Faso es quien nos debe, ellos como constructora se comprometieron con nosotros a pagarnos nuestro dinero, y con mi mamá en este caso, porque la residencia es de ella, y no lo cumplieron. Entonces, al no cumplir ellos, y al comprometerse en ese momento con nosotros, nosotros no tuvimos la instancia de poder hablar con Fabiana Socar, que es el dueño de la empresa Faso, y poderlo hacer la retención de otra manera. Situación que las tiene complicadas, ya que deben cancelar sueldos y deudas que han aumentado con el correr de los meses, lo cual tiene en peligro la continuidad de sus negocios, como señaló Carola Inrivero. Tiene que pagarle a la gente que trabaja con ella, tiene que pagar el arriendo del local, y en realidad esto fue una situación que generó como una quiebra del local. Entonces, necesitamos que nos ayuden a que la empresa Möller, porque ellos en realidad fueron los que se comprometieron con nosotros a hacer el pago, y se beneficiaron en realidad con ellos, porque ellos en realidad tienen todo lo que tenían que cumplir, y pero a costo de Iquena, a costo de los sanantoninos, que en realidad estuvimos todos los días ahí trabajando para darles de comer, para tener una habitación limpia. Angélica Acevedo, dueña de una residencial, por su parte también manifestó su desconcierto ante la situación que les aqueja, ya que no saben a quién recurrir para que les cancelen la millonaria deuda. Nosotros estamos reclamando lo que nosotros, el servicio que prestamos nosotros a Faso, y Faso le prestaban un servicio a Möller, ¿me entiendes? Al final los que se beneficiaron fue Möller, los que perdimos fuimos nosotros. Así que eso es lo que nosotros queremos, recuperar nuestras platas, porque igual necesitamos pagar, yo tengo personajes que trabajan conmigo, personas, necesito pagar arriendo, me dejaron prácticamente en la quiebra. María Farías, quien entrega el servicio de colaciones y le debe más de un millón y medio de pesos, se refirió sobre esta deuda, que mantiene la constructora Faso, la cual no contesta llamadas, mensajes ni correos electrónicos, y hace más de un mes no da señales sobre este hecho. Incluso hasta paré, paré de trabajar, fui y hablé con Fabián, y Fabián siempre puro calmante. De ahí nos fuimos, como dijo la señorita aquí, que nos fuimos a la constructora ya, hablamos con don Francisco, que también estaba presente yo cuando él dijo que ellos se iban a hacer cargo, porque ellos no se iban, se iba Fabián, pero no se iba él. Y ahí nos seguimos esperando, y hasta el día que fuimos a cobrar, que nos dijeron que no, que no había nada que hacer. Durante la entrevista realizada a las mujeres emprendedoras, dando a conocer la denuncia, llamamos a Rafaela Zócar, representante de la constructora Faso, y todos sus números telefónicos nos derivaron a buzón de voz. Millonaria deuda a estas mujeres del sector de maestranza en Barrancas, de la cual esperan la ayuda de las autoridades para obtener alguna solución, ya que realizar una acción legal podría demandar más tiempo de espera, y el dinero lo requieren con urgencia para poder continuar con sus negocios y servicios de hospedaje y alimentación.